Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora vamos a revisar la entrega número 11, la decimoprimera entrega de la colección Cascos Grandes Premios y bueno, decirles que ya me van quedando solamente 4 réplicas de cascos de Piloto Fórmula 1 para que se termine esta colección que como sabemos llega acá a Chile de la mano del diario El Mercurio y bueno, de hecho les vuelvo a reiterar que los cascos que me van quedando son los de Romain Groschan de 2017, el último de 2017, el de Nico Rosfer de 2016 el de Kimi Raikkonen de 2012 y el de Alan Prost del año 1993 y bueno, en esta ocasión toca revisar el de Pascal Berlain de la temporada 2017 y en esta ocasión vamos a revisar el casco del piloto Pascal Berlain de la temporada 2017 de Fórmula 1 bueno, bueno, primero que nada vamos a sacarle su tapa de acrílico y también vamos a retirarlo de su base pedestal cuidadosamente sin romper nada dejamos estos dos elementos a un lado y bueno, bueno, como yo ya le dije este casco es precisamente del piloto, del piloto alemán Pascal Berlain bueno, recordemos que Pascal Berlain debutó en la Fórmula 1 de manera oficial en el año 2016, es decir, un año antes con la desaparecida escudería Manor la que anteriormente era la que anteriormente era Virgin y Marucia como todos sabemos, en esta temporada 2017 cambió al equipo Manor por el equipo Sauber y bueno, su paso fue bastante efímero por si decirlo por si decirlo porque como sabemos solamente duró dos años en la Fórmula 1 recordemos que su primer punto lo obtuvo con el equipo Manor en el año un año antes en el Gran Premio de Austria y además, bueno, recordemos que las dos primeras carreras de la temporada 2017 Berlain se ausentó en los grandes premios precisamente de Australia y perdón, perdonen, voy a revisar de Australia y China precisamente recordemos que fue a causa de un accidente que tuvo en Miami en la Race of Champions y bueno, y en ese momento fue sustituido por el italiano Antonio Giovinazzi que debutaría a tiempo completo en la Fórmula 1 dos años antes también con el mismo equipo pero llamándose Alfa Romeo como se llama hoy en día y que hoy en día él sigue con ese equipo y además recordemos que después de la Fórmula 1 bueno, otra cosa que quiero mencionar que la temporada 2017 solo puntuó en los grandes premios de España con una octava plaza y con una décima posición en Azerbaiyán solamente puntuó en esos dos grandes premios Berlain bueno, recordemos que a partir de 2018 empezó a correr en la Fórmula E con el equipo Mahindra equipo con el que estuvo en la categoría eléctrica dos años y posteriormente se fue a correr también en la Fórmula E con la escudería con la escudería Tachoyer Porsche Formula 18 también en la Fórmula E recordemos que está en ese equipo hoy en día en la categoría eléctrica de la FIA y bueno bueno, recordemos que también antes de ingresar a la Fórmula 1 estuvo también corriendo el DTM donde también fue campeón mundial con la marca Mercedes-Benz y bueno, ya que como sabemos pertenecía a la Academia de Pilotos de Mercedes-Benz y bueno eso es lo que sé con respecto a la historia de este piloto bueno bueno, acá pueden ver el casco bueno, podemos ver que los colores que predominan en esta pieza son el color blanco también tiene dorado cromado el negro el rojo el rojo oscuro en la parte de arriba el negro bueno, podemos ver que también también tiene toques de blanco y bueno podemos ver bueno, podemos ver que su visera podemos ver que podemos ver que su visera se puede abrir y se puede cerrar tiene mucho radio de giro tiene mucho radio de movimiento son muy pocos los cascos que tienen esta cualidad con respecto al abrirse y cerrarse su visera bueno podemos ver bueno, ahí y ahí justo se se ajusta esta este el cierre del casco de la visera y bueno bueno, podemos ver que el interior bueno, el interior del casco también es acolchado como todos los cascos de la colección y bueno podemos ver ahí el logotipo de Edox que es una marca de relojes de alta gama suiza bueno, podemos ver ahí el logo de Silana que es una marca una marca australiana especialista en fabricar semiconductores bueno, ahí podemos ver los logotipos de de Rafi que es una marca alemana fabricante de de componentes electrónicos modo iWare que es una marca estadounidense especialista en fabricar anteojos o sea, lentes bueno, podemos ver ahí una bandera de la isla de Mauricio y de Alemania ya que como sabemos como sabemos Berlain es de padre alemán y de madre de oriunda de la isla Mauricio y bueno bueno, acá podemos ver estos mismos detalles de este otro lado bueno, podemos ver ahí el número 94 aplicado en color blanco acá lo que es el alerón de la del casco bueno, y acá podemos ver también pero más grande y y con borde dorado si en negro el el número 94 que tan bueno que por normativa los pilotos tienen que lucir en su casco su número y bueno podemos ver ahí ahí dice Chuber que es la marca del casco recordemos que los cascos son de diversas los cascos las réplicas son de cascos de diversas marcas como por ejemplo aparte la alemana Chuber aparte la alemana Chuber la estadounidense Bell y la y la japonesa Arai podemos ver ahí que tiene unos podemos ver aquí los los soportes los soportes del Hans que como sabemos es el sistema protección cervical que protege el cuello del piloto en caso de un accidente muy bonito y ahí podemos ver como una especie de ahí podemos ver una estrella de tres puntas acá formada con con forma de flor muy muy bonito este casco bueno bueno lo que también quería decirles lo que también quería decirles que este casco recordemos que en esta temporada 2017 Berline tuvo variaciones los diseños de su casco hubieron por ejemplo en Mónaco bueno si voy un poco hacia el fascículo bueno por ejemplo tuvo variaciones en los grandes premios de Mónaco y Singapur por ejemplo en el gran premio de Mónaco cambió el rojo por gris claro y el amarillo por el dorado y además en Singapur cambió la perspección de los colores también no dice cuál sólo qué colores usó pero usó esos mismos colores para ese gran premio para el gran premio Singapur de aquel año y también decirles que bueno recordemos que en esa temporada 2017 estaba prohibido que los pilotos cambiaran los diseños de sus cascos para cada gran premio recordemos que esa normativa entró en vigor en el año 2015 y posteriormente en el año 1019 pocos años después de que Liberty Media comprara la Fórmula 1 a finales de 2016 y tuviera su primera toma de contacto en el año 2017 después de la temporada 2019 esa prohibición fue levantada esa prohibición desapareció del reglamento Fórmula 1 y recordemos que ahora hoy en día los pilotos si pueden tener distintas variaciones en su casco y bueno ahora a continuación vamos a perdón espero que no lo haya roto vamos a ponerlo en su en su base pedestal y volvemos a ponerle su cúpula de acrílico bueno vamos a dejar por un momento de lado la miniatura y bueno vamos a ver un poco el fascículo bueno acá podemos ver la primera parte sobre la historia del piloto en el año 2017 bueno acá podemos ver el palmarés bueno como yo ya les dije anteriormente se ausentó en los dos primeros grandes premios la temporada 2017 según el palmarés en Australia y China por lo que yo ya les mencioné el accidente que tuvo en la carrera campeones en Miami en aquel año bueno y acá podemos ver detalles de la miniatura bueno obviamente es modelo Schubert SF1 bueno podemos ver que bueno la marca es obviamente Schubert marca alemana también especialista en la fabricación de 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 casco de competición profesional bueno el modelo real está hecho con fibra carbono y bueno su visera de 3 milímetros y es antireflectante de policarbonato bueno el diseño también fue también corrió por parte de el artista Hans Manzer y bueno y además recordemos que Berlain cambió la japonesa Arei por la marca Schubert y bueno bueno y acá otra cosa que yo ya les mencioné de los cambios que hizo tanto los grandes premios tanto de Mónaco como de Singapur y bueno bueno y acá podemos ver una historia sobre los neumáticos de cuando se ensancharon en la Fórmula 1 bueno bueno acá podemos ver este es un Lotus de los 60 bueno acá podemos ver el Renault RS01 de Jean-Pierre Javuil de 1977 este fue el primer Fórmula 1 que tuvo Renault en su historia y bueno y acá podemos ver uno neumático de la marca Pirelli que desde 2011 hasta hoy en día Pirelli sigue siendo el proveedor oficial de neumáticos en la Fórmula 1 y acá podemos ver una historia sobre el circuito de Sakhir circuito que como sabemos desde el año 1004 el ased oficial está como el ased oficial del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 y bueno bueno acá podemos ver que están numeradas las curvas bueno como sabemos de 2014 la primera curva se llama Michael Schumacher en honor al que ganó la primera versión de la en el año 1004 que como sabemos en ese mismo año Schumacher obtuvo su última corona y por supuesto bueno y lleva ese nombre el nombre Michael Schumacher desde que él tuviera desde después de que tuviera ese accidente que lo dejó en estado vegetal mientras se esquiaba bueno bueno acá podemos ver este es un hotel redondo llamado este es un hotel redondo de una empresa hotelera llamada Marriott precisamente bueno y como todos sabemos de 2014 este circuito es un gran premio nocturno precisamente de hecho el diseño fue el diseño ocurrió por parte del ingeniero civil alemán Germantil que precisamente y bueno bueno vamos a dejar de lado el el fascículo la revista y ahora volvemos a a mostrar la miniatura y bueno finalmente para recomendarla bueno se los recomiendo a todos los fanáticos de la fórmula 1 a los fanáticos de cualquier piloto de cualquier escudería o de cualquier época de la fórmula 1 se los recomiendo 100% así como también fanáticos así como también a los fanáticos de de los autos a escala incluidos los de carreras y de fórmula 1 también se los recomiendo 100% y bueno bueno este este también lo compré este lo compré también en un kiosco acá en santiaco de chile me costó 6.490 como todas las entregas y quiero reiterarles que ya me van quedando solamente 4 réplicas para que se termine la colección la colección terminará a finales del mes de junio que ya está por empezar y bueno y ahora sí con esto cierro este video review recuerden por favor comentar suscribirse dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto me despido soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao